... Cabo I Martín Antoniano, lamentablemente acaba de incendiarse una ambulancia aquí en el hospital. Sí, así es. Fumos convocados por un incendio de ambulancia, ubicada en la vía pública, digamos los que se dan a la calle. Se trae la ambulancia utilizada para la que es más parte de logística, digamos, adentro no estaba equipada con ningún suministro ni tubo de oxígeno. Y bueno, al revar a la dotación se encontró con el incendio de la ambulancia totalmente finalizada. En su totalidad, bueno, se procedió al corte de las calles, a superar la escena y a la extinción del BIP. Bien, ¿se pudo establecer las causas del incendio? No, hasta el momento no. Se está terminando con lo que es las tareas de enfriamiento. Una vez realizadas las tareas, digamos, lo que ya sería la parte policial se encargará de lo que son las pericias. Aparentemente el fuego se inició en la zona del motor, ¿no? A primera vista parecería como que se inició en la zona del motor. A riesgo de como fue quemando, pero fue quemando más que nada delante para atrás. Así que en primera instancia, en la parencia, aparecería eso. Bueno, el fuego avanzó rápidamente. Sí, el fuego avanzó muy rápidamente. Cuando nosotros llegamos ya está totalmente incendiada. En este caso, los vehículos arden 2 o 3 minutos ya arden en su totalidad, debido a la mayoría de combustible que tiene en su interior. Bien, ustedes han extinguido el fuego, ahora están realizando el enfriamiento del vehículo. Exactamente, sí, ya fue extinguido a los primeros minutos. Y bueno, ahora se procedió lo que es un poco de la remoción y terminar de enfriar el vehículo para que no haya ningún reinicio. Bien, ¿cuántas dotaciones han participado? Bueno, participaron dos dotaciones, una es mi respuesta, que ataque rápido, y bueno, después otra un día logístico. Bien, muchísimas gracias.